Nuestros sentidos, nuestra memoria, ya no recuerda lo que se sentía tener depredadores, los únicos vestigios de aquella época cuando aún vivíamos en árboles. Se manifiestan por las noches, cuando vas con la luz apagada desde tu pies a la cocina por ejemplo. El miedo natural a la oscuridad tiene su origen en épocas cuando otros animales nos cazaban. El hecho de ver caras donde no las hay, también es un mecanismo de defensa de esas épocas, pero más allá de eso, ya casi no sabemos que se siente vivir con ese terror constante, con ese miedo de que algo te coma en algún momento. Vivimos en relativa paz, porque no existen animales por encima de nosotros, no somos la dieta de ninguna otra especie, o al menos eso es lo que muchos creen. Existen personas en este mundo que por mala suerte o mera casualidad, fueron escogidos por volver a despertar lo que sentían nuestros ancestros. El hecho de ser casado y no poder hacer nada al respecto. Personas que aseguran haber sido producidas por inteligencias superiores, viviendo las experiencias más aterradoras que te puedas imaginar. Y en este vídeo conocerás sus historias porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos los relatos de abducciones y contacto extraterrestres más espeluznante que existen. Número 5 Stefan Michalak tenía una fijación por el mundo de la arqueología, y aunque no fue a la universidad, su afición lo llevó a recorrer varios lugares del mundo en búsqueda de fósiles y artículos de otras épocas. Sin embargo, lo que encontró el 20 de mayo de 1967 fue mucho más que eso. Se encontraba buscando cuarzo cerca del estanque Falcon en Manitoba, cuando de pronto, una bandada de gansos agitados que pasaron por su lado lo sorprendió. Las aves sorprendentemente huían de dos objetos brillantes en forma de cigarrillo en el cielo. Uno de ellos comenzó a girar y el otro aterrizó en una zona próxima a su ubicación. Al acercarse al objeto, el aire alrededor se tornaba cálido y un olor a azufre dificultaba la respiración. El aparato emitía zumbidos extraños y hubo un instante en que la temperatura era tan alta que quemó en la punta de sus guantes cuando intentó tocar la superficie. Sin embargo, lo más impactante ocurrió desde el interior. Comenzó a escuchar voces. Intentó mirar que había dentro a través de una puerta abierta. Esperaba ver un equipo de pilotos militares estadounidenses, pero en vez de eso, se topó con un panel de luces intermitentes que vio por pocos segundos antes que la puerta se cerrara bruscamente. Lo último que recuerda fue que el objeto comenzó a moverse y antes de desaparecer, brució su abdomen con un gas abrasador. El ataque incendió su camisa y sombrero, dejándolo con quemaduras de primer grado en forma de reja. Como lo ves en la imagen, él relató exactamente esta misma historia a todos los medios de comunicación. Un hospital en Winnipeg trató sus quemaduras, pero con el tiempo también presentó secuelas como diarrea, dolores de cabeza y desmayos durante varias semanas después. Michalak le contó el incidente de las autoridades estadounidenses y canadienses y finalmente completó una evaluación física y psicológica en una clínica en Minnesota. La clínica determinó que Michalak estaba prácticamente bien psicológicamente. Años más tarde, se recupiró una pieza retorcida de metal del supuesto lugar de aterrizaje en el estanque Falcon. Las pruebas mostraron que el metal era altamente radioactivo. Hasta el día de hoy, ni el ejército canadiense ni el norteamericano han podido explicar este impactante evento. ¿El que se deberá a ese silencio? Dime qué es lo que crees tú. Número 4 Muchos testimonios ligados al tema OVNI están documentados en el mundo. Algunos sin lugar a dudas son falsos. Sin embargo, cuando los protagonistas de estos son militares, sus testimonios de por sí alcanzan un mayor grado de credibilidad. Algo así ocurrió a finales de 1980, en Inglaterra en un caso conocido como el incidente Rendlesham. En esa época, el norte de Rendlesham Forest contaba con dos bases militares, las cuales eran ocupadas por la fuerza aérea de los Estados Unidos. Fue allí que el 26 de diciembre, a las 3 de la mañana, una serie de luces extrañas fueron reportadas por una patrulla de seguridad en las cercanías de la puerta este del recinto. Los militares creían que se trataba de un avión derribado. No obstante, cuando ingresaron al bosque a confirmar, observaron que las luces se movían a través de los árboles. Lo más sorprendente fue que los objetos se metían en una incandescente luz que jamás en su vida habían visto. James W. Penniston, uno de los militares que se había adentrado al bosque, también reportó que se topó con la misteriosa nave. Según él, esa se encontraba sobre la superficie, levitando. El sargento no dudó en acercarse y tocarla. Al hacerlo, una serie de símbolos aparecieron. Rápidamente tomó nota escribiendo sobre su cuerpo. Sin embargo, a los días, Penniston se daría cuenta que el mensaje también estaba grabado en su mente. Después de dicho suceso, el militar relata que la nave comenzó a ascender, dejando a la vista su tren de aterrizaje, el cual dejó tres marcas en el suelo. Marcas que continuaban visibles al día siguiente. Aunque altos mandos del ejército le bajaron el perfil al caso, muchos ufólogos afirman que el relato de Penniston es sumamente creíble, pues no se trataba de cualquier militar. Era un hombre con varias condecoraciones. Incluso recibió una carta de agradecimiento del mismo presidente de los Estados Unidos por los servicios prestados a su patria. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Tiempo después, descubrió una gran cantidad de información sobre el incidente, lo que demostró que se investigó mucho más de lo que se creía. ¿Por qué lo quisieron ocultar? ¿Qué piensas tú? Número 3 El caso que te presento a continuación es tal vez uno de los misterios más grandes en la historia de la ufología. Presta atención a la historia, puesto que fueron decenas de alumnos e incluso profesores los que fueron testigos de esto. Ocurrió en Zimbabue. A la gente que atestiguó lo que estoy a punto de contarte, se les interrogó por separado, todos contando exactamente la misma historia. Por lo que se cree, hasta el día de hoy, que lo que te voy a contar ahora, es completamente real. Fue en una escuela rural en Zimbabue, que en 1994, y mientras estaban en un horario de descanso, un numeroso grupo de estudiantes fueron testigo de tres misteriosos destellos de luz que pasaron por encima de ellos. Cuando este parpadeo cesó, quedó claro que estos destellos provenían de extrañas naves que por unos momentos permanecieron estáticas en el cielo. Luego de esto, los objetos aterrizaron en un área boscosa al lado de la escuela, y ante la atónita mirada de todos, dos delgados humanoides de un metro de altura se materializaron en sus techos. Según testimonios dados por alguno de estos jóvenes, el primer humanoide llevaba pues un traje negro, tenía enormes ojos, un cuello delgado y el pelo negro. Pronto se le unió otra criatura aparecida. Las figuras caminaban hacia los niños como si estuvieran aturdidas. No obstante, cuando vieron la presencia de los estudiantes, estos seres rápidamente volvieron a la nave espacial y simplemente desaparecieron. Lo más increíble de todo fue que muchos de ellos, de los niños, afirmaron que las criaturas advirtieron sobre el impacto devastador de la actividad humana sobre los recursos naturales de la Tierra. Información que aunque no lo creas, fue transmitida a cada uno de ellos telepáticamente. Según algunos ufólogos que investigaron a fondo este caso, lo sorprendente fue el hecho de que todos los jóvenes de aquel entonces dijeron la misma versión de los acontecimientos, narrando los mismos detalles, algo que ni una película, un libro, ni una historia podría haber logrado, siendo este uno de los casos de contacto estrecho que más testigos ha tenido hasta el día de hoy. De hecho, se les pidió a los niños que dibujaran por separado lo que vieron. Todos los dibujos coincidían en lo mismo. Número 2 El incidente guías en esa posición ocurrió a finales de la década de los 70 en la apartada localidad de la isla Corales, un territorio ubicado en la desembocadura del río Amazonas, en el estado brasileño de Pará. Allí, los habitantes comenzaron a denunciar una gran cantidad de tipos de ovnis, luces esféricas, cilindros, platillos, etcétera. Incluso en algunos casos, los lugareños aterrizados informaron que habían objetos luminosos por todas partes, arrojándoles un rayo luminoso que, según ellos, les hizo sentir que les chupaban la sangre. Decían que eran seguidos continuamente por estas luces, pero no les dejaban tranquilos ni en casa ni en la iglesia del pueblo. Informes del personal de salud que trabajó en ese tiempo en la zona reportaron pacientes con quemaduras de cuello y tórax, pacientes que desarrollaron quemaduras necrotizantes, solo unos minutos después de ser atacados por un ovni. Algo completamente fuera de toda lógica, puesto que ese tipo de lesiones normalmente se producen aproximadamente 96 horas después de la quemadura. Además de estas, contaban con pequeños agujeros en la zona quemada. Como por lo general en ese tipo de casos, era de esperarse que los militares llegaran y se hicieran cargo del lugar. Realizaron informes bastante detallados de la situación, algunos de los cuales fueron filtrados y en donde se revelaban que algunos militares alcanzaron a sufrir también los ataques de esas luces y que incluso daban a conocer el encuentro de uno de ellos con seres que salían de esas naves. Sin embargo, todos estos relatos fueron desmentidos por las autoridades y solo se limitaron a decir que lo ocurrido en Isla Corales, se diría un caso de psicosis colectiva que afectó a sus habitantes. Un caso que sin lugar a dudas, esconde mucho más de lo que se dijo públicamente. Número 1 Al parecer, y en caso de ser reales, no existe algo claro sobre cómo los seres extraterrestres escogen a las personas para la abducción. Pareciera ser casualidad un mero resultado del azar. Algo que Prospera Muñoz aseguró vivir, pero que hasta hace poco no sabía que le había ocurrido. Para entender este caso, debemos remontarnos al caluroso verano de 1947. Prospera, de 7 años de edad, junto con su hermana Ana, de 11, se encontraban en la casa de campo de su tío, en la localidad española de Jimena. Una tarde, algo llamó su atención desde la ventana del comedor. Era un fuerte resplandor de luz blanca que inundó toda la sala. Inmediatamente Prospera y Ana se acercaron a la ventana para mirar de dónde procedía aquella luz. A través del cristal, pudieron ver cómo descendía un objeto discoidal, y de él salían dos seres de entre un metro cuarenta y un metro veinte de altura, vestidos con trajes blancos ajustadísimos, de cara muy delgada, y enormes ojos alargados hacia los laterales. Los seres acabaron entrando en la casa y entablaron una conversación mentalmente con las niñas. Los misteriosos visitantes parecían muy interesados en las fases de la luna que aparecían en un calendario que colgaba de una de las paredes. Ellos, aseguraba Prospera, volvieron aquella tarde, y fijaron una cita con ella. Para dos días después, llegaron por la noche, y Prospera al salir, un tercer ser mucho más grande, la llevó en brazos hacia un sitio descampado. La sometieron a un examen médico. Según ella, no difieren mucho de lo que se practica en la actualidad, aquí en la Tierra. Recuerda que todos tenían cuatro dedos en sus manos, a excepción de uno que contaba con cinco. Al consultar por la diferencia, ellos respondieron que era porque la madre era una mujer terrestre. Todos estos recuerdos estuvieron relegados en lo más profundo de la memoria de Prospera durante 30 años, hasta que un día, algo hizo saltar un pequeño resorte de su memoria, y los recuerdos olvidados pasaron a primer plano. Impactada por esto, aseguró que no fue la única vez que estuvo con estos seres, pues han estado presentes durante toda su vida, apareciendo de forma intermitente. Y aunque ahora sabe que borraron parte de sus recuerdos, no guarda rencores. De hecho, piensa que el contacto con estos seres no ha terminado. Está segura que en algún futuro, los volverá a ver. Dime qué te parecieron estos casos, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break. ¡Gracias!